Y hay preocupación en las comunidades del norte del departamento de Caquetá por los constantes enfrentamientos entre disidencias de las FARC. A través de un supuesto comunicado, el Grupo Armado Autodenominado Estado Mayor Central de las FARC amenaza a líderes campesinos, guardias campesinas y demás asociaciones del norte de Caquetá. En el documento también se amenaza a quienes sirvan de manera directa o indirecta a los grupos subversivos que están al mando de alias Calarca. Por ahora no hay ningún pronunciamiento de la Fuerza Pública en el departamento.